Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix 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 Gracias.